...la me quita eso... ...como no le ponga al 1 o... ...la me quita que sea que sea con el consul... ...la me quita toda la música... ...cara también... ...de la música... ...la música... ...como no le pongas malos a la música... ...con el que va a la música... ...la música... Irina la cabecita A ver lo que es menos fantástico Lo que es menos fantástico A ver lo que hace A ver lo que hace A ver lo que hace Los gemelos bailan el mismo ballet Igual los dos juntos El otro cabal no está Así está los buenos Vuelvo a lidiar te parece Es un poco violento tirarlo No venga lo tengas pichado para que no lo pique las chonias Pero el morriso sentarse ahí Con su hijo al menos Si no son consumen a la que vende van a la puta De verdad No, 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 no Igual que todos los que están aquí parados Ya, estos tres que están ahí sentados Ninguno consume La parada es en la que está la saco Si no le gusta Ni me pagan para que La otra mesa de aquí también Son tres Y uno de aquí Y uno de adelante Tampoco Y son cuantas Se ocupan Cinco o seis Lo del hecho de ahí Lo del medio Tampoco Estos no Y los de este tampoco Y este tampoco Están aquí Y los de este tampoco No sé quién es Chihuahua No sé quién es Chihuahua atrás de ahí Pero acá hay un río de agua Atrás, no sé qué hicieron Me llevó agua ahí Estaba todo seco Estaba agua ahí Yo cuando se cortó la luz Los fueron los fantásticos Matriz 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 Están las furgonetas juntos, Dios mío. Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío.